¿Cómo se llama? Aranjuel Aranjuel, muy amable, gracias Barrio Aranjuel Vamos en la calle 71 con carrera 42 Barrio Aranjuel Barrio Aranjuel Barrio Aranjuel Barrio Aranjuel Disculpe amigo, ¿este barrio cómo se llama? Aranjuel Muy amable, gracias Barrio Aranjuel Dice carrera 40 con calle 73 Oye, Mariano, ¿qué te quedé acá? Aranjuel ¿Qué es el barrio? ¿De acuerdo? No me quedé aquí No me quedé aquí No me quedé aquí No me quedé aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!